Carlos Herrera, locutor de la COPE y director de Herrera en COPE, se ha mofado este jueves de Pablo Iglesias tras su cambio de look. Si hay una gloriosa metáfora en el rapado de este personajillo siniestro que felizmente está a punto de abandonarnos es que iba para Sansón y no ha llegado a Dalila. Y además con ese nuevo peinadito se puede marchar al barrio Salamanca cuando deje la dacha de Galapagar porque tiene un gran estilo de Cayetano, ha dicho en el editorial de hoy. Se ha puesto aspecto de Rodrigo Lanza o de Stalin de joven, ha añadido en la COPE. El cambio de look de Pablo Iglesias salió a la luz ayer, lo que provocó infinidad de reacciones en las redes sociales. Como informamos en altavoz de sucesos, muchos de los comentarios fueron de burla. Carlos Herrera también se ha referido a los ataques del gobierno de Sánchez contra Ayuso, quedan dos años para las elecciones en Madrid y en estos dos años prepárense para escuchar todos los días alguna pela cultivada por el gobierno debido a que no han votado lo que tenían que votar. Esto se debe a que el sanchismo es movido por sentimientos como la revancha. Lo vimos ayer, cuando la ministra de Exteriores, González Laya, no dudó en atacar a Madrid, con lo sumisa que se pone cuando hay que hablar de temas como Gibraltar. Le falta decir a la gente que odien a Madrid porque les están quitando el pan. Parece que todo es culpa de Ayuso. Además lanzó una pregunta, cuando ha dicho Ayuso que lo único que importa es ir de cañas y a los toros. A esa situación hemos llegado.